Bueno, lo que inspiró a crear a este negocio más que nada fue buscar una pronta solución al déficit que había de alimentos acá en Putú, la gente tenía que viajar durante varias horas, de repente el transcurso, el transporte también, o la gente que no tenía los medios para ir a buscar alimentos, tenía que recorrer largos tramos, de repente con lluvia, de repente con mucho calor, entonces esta idea se está como, por así decirlo, creando hace más de cinco años, entonces hay un proceso detrás de todo eso y más que nada ahora llegamos a concretarlo y llevamos un par de meses, como siete meses más o menos aproximados que estamos aquí en este proyecto y lo ha ido súper bien. Aquí pueden encontrar distintas cositas, snack, paté, distintos alimentos, de a poquito se va implementando un poco más, líneas premium, también tenemos, no sé, galletitas, control de sarro, las bolsitas que disponemos de kilos también son todas termoselladas, permiten más la menos oxigenación y que el alimento se mantenga por más tiempo también. Hay para catitas, en aves, también hay para canarios, también disponemos de alpistes, para otro tipo de ruedros como chinchillas, conejos, también tenemos alfalfa en cubo, tenemos pellets para conejos también, bolsitas para gatitos, cachorros por así decirlo, gatos adultos, alimentos para perros, por el momento más que nada eso sería, lo otro sería alimentos para peces y para tortugas también, que lo olvidaba, en distintas variedades, formato húmedo, latitas, en bolsitas, por el momento todo eso más que nada sería, las arenas sanitarias, no, la recepción de la gente súper cariñosa, todo bien, no tengo nada que quejarme de la gente que ha venido a comprar, bien simpática, mostrando lo mejor de sí misma, la calidad humana ha sido el pueblo más que nada, en tiempos de crisis y cosas así, como la gente anda toda de otra manera, no, la gente viene súper bien aquí, es simpática, con súper buena recepción, viene harta gente igual, no ha ido súper bien, ya la dirección de nuestro local es en población San Sebastián, acá de las rosas número 23, Putú, lo puede encontrar de lunes a lunes prácticamente, desde las 10 hasta las 8, o 9, por así decirlo, y hay un lapso que cerramos para almorzar que es de las 3, o sea, de las 1 hasta las 3, pero si la gente gusta venir o algo, lo va a atender con la misma disponibilidad de siempre, de la mejor manera, como ha sido reiteradas veces. Les dejo una invitación a toda la gente, que guste venir, que si tiene alguna necesidad y nosotros la podemos complementar, si les podemos ayudar, que sean muy bienvenidos acá, siempre se les va a atender con una sonrisa, con la mejor energía, con musiquita para que no sea fome el ambiente, y eso, así que los dejo todos invitados, acá que vengan, estamos de lunes a lunes prácticamente, como les dije anteriormente, con todo el ánimo, hasta para ir a dejar reparto en carretilla, que lo habíamos hecho, ojo, si, serio, así que eso, está muy bien. ¡Gracias! 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 Con el auspicio de Rollsfrut, ubicado en Freire 450 Constitución, mira amable, la nueva forma de hacer turismo, hoy seguimos siendo los mismos, pero con otro nombre, Cecinas María Elena, agua purificada purísima, es agua, es purísima, distribuidora de gajel rellenito, entregando calorcito, Santa Marta, ubicados en Baquería Putú, arma tu propio estilo con el mundo del estampado, amplia variedad en productos del mar, Capitán Drake, vidriería, Víctor Morán, comercial Don Rigo, todo lo que buscas en Putú, ya llegó Constitución Pullman Altamar, gobierno regional del Maule, descubre el Maule, el corazón de Chile, somos GPS Televisión Online.